Música Yo interpreto un personaje que se llama Susan Es una joven que se ve en una encrucijada muy particular Es exhortada a asistir a hacer un favor Y pues no le salen tan bien las cosas Pues yo interpreto a Beatriz Es una persona que tiene un secreto escondido Lo que más me gusta de los personajes En el caso de Beatriz es el manejo de la ternura Y de la frescura ¿Cómo te puedo decir? Sí, el descubrir la manera de cómo manipular una situación determinada Yo interpreto a Matías Es un señor de setenta y tantos años con su esposa Los cuales invitan a una pareja de jóvenes A que se introduzcan al cuarto Y le piden a la chica Que se haga pasar por una mujer que ya murió Esto con el fin de que su hermana Que está a punto de morir Se vaya tranquila Creyendo que se despidió de su hermana Que aún sigue viva La cual ya murió hace mucho tiempo Entonces en esa invitación Recaen todas las intrigas Todo el suspenso Que después de que la chica Ya se caracteriza de Alejandra Es el cuarto de Alejandra Empiezan a pasar una serie de situaciones Que los mantendrá al filo de la butaca Y con mucho miedo Esperamos que la gente se lleve la satisfacción de ver otro tipo de género en teatro Que es el misterio psicológico Que se vayan muy contentos de haber venido De que regresen y que sigan apoyando el teatro Porque nuestra misión como actores es entretener mediante alguna historia Nosotros contamos la historia y ustedes se llevan lo que ustedes quieran Porque la historia tiene muchos recovecos Cada quien va a pensar un final diferente Cada quien va a tener las situaciones que se hayan imaginado según sus telarañas Hace falta Hace falta este tipo de teatros Porque desgraciadamente el público se ha alejado un poquito del teatro De las salas grandes Entonces es muy cómodo saber que sales a un espacio que está totalmente lleno Y no estás esperando 400 mil personas que no van a llegar Pero por eso se reparten en varias funciones Con un número determinado de gente muy cómodo Tanto para el público como para nosotros Y pues creo que es la tendencia en todo el mundo De hacer espacios un poquito más pequeños Desde Nueva York, Argentina, España Y ahora ¿por qué no Monterrey? Yo hablo desde mi yo como público La verdad es que yo que vengo al teatro a sentir Para mí esta es la panacea O sea aquí he encontrado una manera Es como cine 4D Hola yo soy Isadora Somos parte del elenco de El Cuarto Y queremos hacerles una cordial invitación A venir a ver esta maravillosa puesta en escena Vamos a estar 3, 4 y 5 de marzo aquí en Teatro de Barrio Hola soy Roble El Maraz A las 9 de la noche Y pueden comprar sus boletos En teatrodebarrio.com Los esperamos Así es, vengan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!